¡Hola, hola! ¿Cómo están? Buenas noches señor, ay, 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 vengo a platicar un rato con ustedes, quiero saber cómo están, qué han estado haciendo, recuérdense compartir este live para que veamos a más personas, ¿qué les iba a decir yo? Ya vieron la foto que tengo con la ternerita, hola Erick Mazariegos, ¿qué tal Lico? Ay, hola Anto, Pancho, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy tu fan número uno, dice Alejandro Cantoral, gracias Ale, hola Alex Pues sí, ya vieron la foto con la ternerita que subí hoy a la página Buenas noches, saludos desde Michoacán, México, dice Milán, saluditos también para ti Mario, bienvenido, perdomo, saludos desde Honduras, saluditos Isaías, hola Isaías ¿Cómo estás tú? Bien, ando un poquito cansada Quiero contarles que el día de hoy fui a una expo Que como ya estamos aquí en la feria patronal de Cobán Entonces hay diferentes actividades durante toda esta semana Ahí estuve por la tardecita en la expo Fue bien bonita la experiencia, mañana vamos a estar nuevamente por ahí Y subí una foto con una ternerita, ya la vieron Me encantó esa ternerita de ustedes Era una belleza Vamos a ver, dice por acá Mándame un beso, soy de México Besitos para ti, Anto Hola Godoy Garza, Wildercito, ¿cómo estás? Mario, ¿cómo estás también? Hola amiga, buenas noches, te mando saludos y un abrazo Amiga, dice Chiapas de... Ah, Ismael Un besito también para ti, un abrazo Dice Hola chiquilla, ¿cómo estás hermosa? Saludos desde Santiago de Papa Hidalgo, saluditos también para ti Vamos a la feria pues Sí, fíjate que lo de la feria no sé Si voy a ir ahorita a la feria Pero pues sería buenísimo Igual Igual el día de mañana Para las personas que son pues acá de Cobán Que me están viendo Va a haber toro mecánico Entonces si quieren ir Si quieren pasárselas por súper bien, ya saben Ahí vamos a estar Aquí viendo desde Atlanta, dice Álvaro Porque ya no te invito Rancherito con sus videos Fíjate que sí lo platicamos y todo Pero les soy honesta Tuve mucho, mucho trabajo Entonces realmente no podía grabar el día Que ellos querían grabar Que yo creo que ya terminaron de grabar el video Por eso mismo ya no No pude participar ahorita en el video de él Pero sí, sí lo habíamos hablado Pero por lo mismo Como yo no solo trabajo pues con él Sino que trabajo en diferentes empresas de la región De igual forma Trabajo en diferentes empresas Dentro del país Entonces sí se me complicó Como mucho, mucho Poder grabar el video con Rancherito esta vez Saludos de visita Dice saluditos Saludos Tefi Desde New Jersey Hermosa como siempre Muchas gracias Y eso que tengo cara cansada Igual estaba viendo que Hay muy bonitas reacciones Sobre los videos que subo Mis historias Montando Montando a caballo De verdad les quiero agradecer un montón Porque he visto muchos, muchos comentarios Súper lindos Vamos a ver Dice por acá Voy a leer este mensaje Dice Hola hermosa No dejo de apreciar tu vida Es lo único Bueno Ay Gracias Dila Muchas gracias ¿Cómo te llamas? Estefany Pero me pueden decir Tefi Hola hermosa guatemal Hola hola Hermosa guatemalteca Eres hermosísima Te saludo con un fuerte abrazo Desde Ciudad de México Saludito César Pues sí Entonces también ando súper contenta Todos estos días Solo a excepción del día de hoy Que no pude ir a repasar ni nada Porque estaba lloviendo súper súper fuerte Entonces fue así como Bueno hoy no Si mañana no llueve Mañana nuevamente voy a ir a montar y todo Porque el domingo Es el desfile hípico de acá Igual me pasó otra cosa súper bonita Hoy que estábamos ahí en la expo Que se me acercó una Dos señoras Se me acercaron dos señoras Y me pidieron fotos Y así como que es súper amable Yo cargando a un niño Bueno a dos niños Pero el primero estaba llorando Y les juro que yo pensé Que no me iba a dar los brazos Entonces le hice así como que Venía Y el niño Llorando se me tira Ustedes Y tomamos una foto rapidito Después La otra señora me dice Ay con el mío también Entonces agarré al niño acá Y al otro niño acá Y tomándome fotos con los niños Vamos a ver Saludos desde Colombia Saludos también para ti Ahí me responden los mensajes Por Facebook Va me parece Igual yo voy a estar respondiendo Hoy dudo mucho a ustedes Porque si me siento algo cansada Si se dan cuenta Tengo los ojos súper rojos Este El día de mañana Voy a estar respondiendo Mensajes de Facebook Igual de De Instagram Igual Terminando acá Nos trasladamos a TikTok Para Para ver si hacemos batalla Ahorita en la noche Me saludas Te saludas De estos adornos Ay gracias John Saluditos también para ti Julito Cosita hermosa dice Pues sí Este Entonces Para las personas Que son de acá De Cobán Están Pues invitados A las expos Que van a ver ahorita Yo voy a postear Yo creo que el día de mañana Voy a postear Sobre los diferentes eventos Que van a ver ahorita Durante la semana Entonces Ahí los miro por ahí Ya saben que Igual Si me miran No tengan pena Pueden saludarme Pues San Luis Potosí Saluditos Eh Vamos a ver Saludos desde Futia Paz Saluditos también para ti Dilan Ay Vamos a ver por acá Saludos Tefi Ah ya te saludé De San Luis Potosí Eh Te ves linda Con ese cabello Gracias Muchas gracias Pues sí Y La cosa es que Estaba también con Con esa ternerita Me encantó Ustedes Ahí los voy a postear Un video del día de mañana También Se portó toda una linda Este También quiero recordarles Ahorita que se me está Pasando por alto Que Eh Solo cuento con dos páginas De Facebook Que es Tefi Oficial Y Infinity 502 Tefi ¿Tienes novio? No No tengo novio Ismael Oye amiga Aquí Palenca y Feria ¿En serio? Qué chilero Ay Tú eres de México No vas a entender Qué chilero De acá O sea Qué chilero Es así como Ay qué alegre Este Noche de lluvia Aquí en Antigua Qué rico Creo yo que nunca he tenido La dicha Sí he ido a Antigua Un montón de veces Pero Si mal recuerdo No he tenido La dicha De estar en la Antigua Con lluvia Creo que sería Lo más delicioso Eh Me gustaría Conocerte en persona Tefi Pero estás bien lejos Dice Fíjate que Este Ya este mes Voy a estar Sorteando una cena Eh Pues para el ganador Pues acá De De Guate y todo Para el ganador Yo voy a ir Hasta donde esté Si está en Reu En Guate En donde sea Yo voy a ir A cenar Con ese seguidorito Y hasta vamos A tomar fotos Para que miren Qué fue cierto Y si gana Alguien De lejos Este Lo que Lo que podríamos Hacer Es por vía Zoom Entonces Eh Ya eso Ya lo estoy Planificando Ya para este mes Este Muy bien Saudiel Saludos De Cancún Quintana Roo México Saluditos Eh Porque Fíjate que He tenido Mucho trabajo César Eh No es que No me hayan Llamado para grabar Con Rancherito Claro que sí Me llamaron para grabar Pero He estado Topa de trabajo Gracias a Dios Entonces Eh Cabal el lapso Que El horario Que ellos querían Grabar Yo no podía Y se me complicó Bastante Pero En el próximo video Primero Primero de ellos Vamos a estar por ahí Si han oído Soy del Salvador Tefi Dice yo Pues Lo haríamos Por vía Zoom Fíjate Porque Sí Que yo viaje Porque O sea Tengo muchos Seguidores De Honduras Salvador México De Estados Unidos Y todo Pero Que yo viaje Para una cena Sí se me va a complicar Les voy a ser honesta Eh Ahora sí Dentro del país Yo con mucho gusto Puedo viajar A donde sea Que está el seguidor Y listo Pero sí Ya viajar Fuera del país Sí se me complicaría Entonces Sí sería Por vía Zoom Buenas noches Qué linda estás Me encantan tus ojos Gracias Josecito Hola Tefi ¿Cómo estás Lleando? Preocupado Ahí sí Ustedes Hoy sí Ya este mes Les prometo Que voy a estar Haciendo lives Todos los días Lo mismo Que no había Puedo hacer lives Por lo mismo El trabajo Ustedes Saludos desde Montana Estados Unidos Sorbitos Empieza a ponerse Ay Marcus ¿Por qué Esos comentarios Están Ay no Eh Te gustaría Venir a la playa Monterrico Me encantaría Llegar a Monterrico Vamos a ver Si Si se nos da La oportunidad Viajamos a Monterrico También Eh ¿Por qué no activan Las estrellas? Pues Tengo entendido Que si están Activas las estrellitas Ahí vamos a ver eso Ahorita no Creo que yo Que no lo puedo ver Pero Sorry Ahí vamos a revisar Bien eso Porque si está Como muy raro Pero bueno Este Ustedes Vamos a ver Pues si Este Te vi ¿Cuál es la idea Música Para ganar Esa oportunidad De cenar contigo? Pues fíjate Yo Que Este Todavía La estoy pensando Muy bien Por eso les digo Que este mes Yo les voy a estar Avisando Por lo De la cena Eh Y ya Mario ¿Por qué no Vieras a Pan? Me encantaría Viajar a Pan Fíjate No conozco Pan No conozco Pan Pero Primero Dios Igual vamos a estar Por ahí Y Ahí nos vemos Les parece Vamos a ver Ah Esas no son las estrellitas Sorry Bueno Ahí voy a ver Lo de las estrellitas Para mañana Ustedes Porque si no sé Qué onda Este Me llena de carrera De caballos Aquí en Palenque Chiapas Qué alegre Qué alegre Igual acá Este Van a ver Carreras de caballos Las expos Que les estoy contando Va a estar Súper Súper Alegre Puedes cenar Conmigo Mira Cuando yo Ya haga la dinámica Ya Y si tú la ganas Obviamente sí Vamos a cenar Puedes venir A Estados Unidos No Fíjate Que por una cena Si no iría A Estados Unidos A menos que sea Por trabajo Tú Porque Si Como les digo Trabajo No solo acá Sino que En diferentes En diferentes Empresas Este Hola Cruz Saludos Marlon Cuando gustes Puedes venir a Romita Le tú puedes caer En miedo de país Muchas gracias Tengo Tengo 27 años Voy mañana Ahí a Palenque Ay Qué cool Qué cool Hay Hay mandas fotos De cómo son Las carreras De caballos Por allá Yo estuve En Benemérito Y estuve En las carreras De caballos De hace Un año Creo que fue No me acuerdo Si fue hace un año Hace dos años Súper Súper alegre Hasta había Una banda Ahí tocando Y todo Bien bonito Hola soy de México Pero estoy de Nueva York Mándame saludos Bonitas saluditos Para ti Jorjito Junior Estás hermosa Muchas gracias Guisin Eres una princesa Saludos desde Hollywood California Saluditos también Para ti Ay pero Ya les conté A ustedes Mañana Voy a ver Si también Es que No sé Voy a ver Si me da tiempo Y de repente Hago un live En la expo Me gustaría Hacer un live En la expo Para que ustedes Miren Todo lo que Se hace Por acá En Cobán Aprovechando Que estamos En la feria Oye Tefi Aquí en Pana Eres bien famosa Me imagino Que no dejan De pedir Te autógrafo En serio Ay que alegre Fijo 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 Tengo que ir a Pana Vamos a ver Pero ahí en Benemerito Ahí vivo cerca Sí Sí como está En frontera Verdad tú Saludos amiga Aquí ando En la capital En la zona 12 Saludos Saludos Saluditos para ti Vamos a ver Dice por acá Estás muy bonita Gracias Gracias Ahí vivo cerca Te invito a mi rancho A una fiesta privada Dice Marlon Fíjate que yo no soy De fiestas Marlon Sí tuve mi temporada De salir Espíritu Pero ahora ya no Ahora soy como Más hogareña Literal Y si salgo Es así como Pues para estas Estas cosas Para ver Ganado Y pues caballos O que sea Pero si salir De fiestas Yo no soy De fiestas Vamos a ver Hola hermosa Si fuera el ganador Vinieras a los ángeles Cariperna Fíjate Selvin Que no Si tú ganas Saría la cena Por vía Zoom Pero si Te lo debo No viajaría Fuera del país Saluditos Para ti Javier Eh Saludos De Shela Saluditos Vamos a ver Quería verte En el nuevo Video de Ranchito Ay sí Lo siento Me han llegado Varios mensajes Así ustedes Pero les juro Que no es Que no quisiera Ni que ellos No me hayan llamado Sino que Simplemente No se podía No No pudimos Coordinar bien Vamos a ver No sé por acá Estefani Venta a los ángeles Ay sí Yo quisiera Tu sonrisa Me trae loco Día y noche Pero bueno Muchís Yo ahorita Voy a aprovechar Eso vamos a ver Dice yo Tengo 27 años Te invito a ¿Qué? Chet Quintana Ro México La Laguna De 7 colores Uy ¿Dónde es eso? Te convertiste En mi crush Tienes un no sé qué Que me encanta ¿Por qué no estuviste Con racherito Ayer en el video Porque estaba Trabajando No pude Este Pero bueno Ustedes Yo Yo ahorita Me voy a conectar En tiktok Para los que quieren Vayan a seguirme En tiktok Creo yo que voy a ser Patagonita No estoy muy segura Y nos vemos Por ahí ¿Les parece? Que gusto Poder saludarlos El día de mañana Nuevamente me vuelvo A conectar Que Diosito Me los bendiga Que pasen una linda noche Gracias por conectarse Gracias por quedarse Al final de este video Y nos vemos El día de mañana Igual Si vamos a montar caballo Ahí les voy a estar Mostrando fotos O videos Entonces ya saben Los quiero mucho Gracias por estar acá Bye Bye